Que hablen, te lo juro me importa poco Si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada Porque te amo y sé bien que no será en vano Porque te amo, mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibir esta pasión, y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener por un amor En carne viva el corazón Clara, por favor ¿Cómo pudo? Hasta en la iglesia escuchás detrás de las puertas No tenés límites, Clara Clara, por favor, esto es un error, no es lo que vos pensás ¿Qué hizo? No hice absolutamente nada, no hice nada Ana, te pido por favor decirle a tu hermana Que vos pusiste un somnifero en el suflé Que yo caí rendido, que no me acuerdo nada de lo que pasó Ana, decíselo por favor Nos amamos, padre No No puede ser que no se acuerde de nada Miserable No te voy a permitir que le hables así Estás enferma, Ana Lo dormiste Lo dormiste para acostarte con él Clara Me dan asco los dos Clara, esperá No Déjela, padre Déjela Ella no puede entender que nos amamos Es una incapacidad emocional Señora, es una acusación muy grave la acreditación Usted no se meta ¿Qué te pasa, Perlita? ¿Te agarró un ataque de maternidad ahora? ¿Desde cuándo te preocupás por Norita, vos? Si ni al casamiento viniste ¿A qué casamiento? ¿Qué? ¿El que arreglaste con costa para tu conveniencia? ¿El que le está arruinando la vida? Yo no voy a permitir que Nora pase por el mismo infierno que pasé yo Apenas se sienta mejor Me la llevo a la de Amanda y de ahí directo a Buenos Aires No sé qué Pero algo voy a encontrar para hundirte Y vas a ir preso, Froylan Te vas a pudrir en la cárcel Eso sí No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser Deja, deja Ey, ey Regresa, que no vale la pena Andá, andá, andá Yo a usted lo conozco Es el hijo de María Esther, ¿no? Sí Lo soy Pero usted no me conoce, señor Todavía Ana, déjame solo, por favor Estoy enojado conmigo, padre Déjame solo, por favor Yo no sabía que ella estaba escuchando Yo jamás le haría daño Te creo Déjame solo, por favor Padre Lo que pasó entre nosotros fue hermoso No lo niegues ¿Sabés qué pasa, Ana? Es que no puede haber pasado absolutamente nada entre nosotros Es imposible ¿Por qué es imposible? Porque estoy en esta silla Está mezclando las cosas ¿Te burlaste de mí? ¿Te burlaste de lo que yo soy? ¿Te burlaste de nuestra amistad? ¿Te burlaste de todo? ¿Cómo me pudiste dormir, Ana? Perdóneme, padre, perdóneme Perdóneme, se lo suplico Era la única manera que tenía De romper esa barrera que usted pone conmigo Basta, basta ¿Qué barrera? Teníamos que estar juntos Por el amor de Dios Al escuchar lo que estás diciendo Es imposible Yo soy un sacerdote Pero es un hombre también Es un hombre Y su alma y su corazón Querían estar conmigo Vos estás mal Lo que estás haciendo está mal Esto está mal A ver si lo entendés Parroquia Padre, necesito hablar con Clara ¿Está por ahí? No, no, no Se fue ¿Pasó algo? Sí Sí, Elisa tuvo un accidente Con el auto Está internada en el hospital ¿Está grave? No, es que no lo sé No lo sé No, escúcheme Acá está entrando Clara Le pido, por favor Si le hacía ver a Ana ¿Le puede avisar? Sí, por supuesto Muchas gracias ¿Qué pasa, Darío? ¿Por qué hablabas con el padre? ¿Qué pasó, padre? Tu madre Tuvo un accidente ¿Murió? No ¿Está grave? No lo sé A lo mejor tengo suerte Y es cuestión de tiempo Ana, por el amor de Dios Estás hablando de tu madre Ella nunca fue mi madre Nunca me quiso Todo lo que le pueda pasar Se lo tiene merecido Y usted debería pensar igual Porque usted tampoco lo quiere ¿Te llevo al hospital? No Me voy a casa Calculo que si se muere Me avisarán Yo creí que estaba colifa Pero me quedé corto Hilda ¿Y el almuerzo? ¿Para cuándo? Papá ¿Y Horacio? Necesito que me preste el auto No, no está ¿Cómo? ¿Me presta el suyo? Ni muerto Por favor, papá Necesito ir a buscarla Antes de que suba ese tren ¿Qué tren? ¿A quién tenés que ir a buscar? Ah La putita se fue Por fin entendió Papá Podemos hablar Horacio Necesito que me prestes el auto La puta se fue Dame la llave, por favor Elisa Tuvo un accidente Volcó con el auto Yo lo lamento mucho Pero dame la llave del auto Que me tengo que ir Lautaro La nena estaba en el auto con Elisa ¿Qué? Acá Ahí Ahí ¿Sabés qué, Mirta? Vamos a hacerle unas placas ¿Cómo no, doctor? ¿Cuánto? Tiene casi 40 Decime, Elisa Antes del accidente ¿Tuviste algún mareo? ¿Te sentiste mal? Eh Sí, me dolió un poco la cabeza Y tenía así como náuseas Y Si me parece que se nublaba Nublaba la vista Se me nublaba Permiso Hola Permiso Mami ¿Cómo estás? Bien, mi amor ¿Sí?